Y nos ponemos serios para contarles acerca del estado de salud de Cacho Castaño. Ustedes saben muy bien que no está muy bien de salud. Su médico personal, la CEDO CAE, dijo que él quiere vivir, pero el cuerpo no le responde. Acaban de someterlo a una tracheotomía. Así que bueno, están esperando cómo evoluciona frente a esto. El mismo CAE dijo, aunque tiene todas las ganas de vivir, no puede. Y esto le sumamos a otra noticia, no es del mundo del espectáculo, es del ambiente social. Acerca del padre de la reina de Holanda, de Máxima, que es argentina. Viajó de incógnito, llegó el sábado por la mañana, permaneció en el país solamente 36 horas. Porque vino a ver a su padre, Jorge Sorrelleta, que está internado en la fundación Fundaleu, que lucha contra la leucemia. Y solo se quedó 36 horas. Se la vio muy cabizbaja al salir del lugar donde está internado su padre. Volvió en un vuelo común, en un vuelo de aerolínea a Holanda, donde estaban esperando su marido y sus hijos. Así que desde acá, tanto a Cacho Castaño como al padre de Máxima, le deseamos todo, todo lo mejor y mucha fuerza. Bueno, gracias Dani. Muy bien, muy bien. Bueno.